Hola, buenos días. Bueno, como ustedes saben, nosotros seguimos adelante con esta extraordinaria forma que ha tenido la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de proveer a los intendentes de recursos para lo que se denomina el Fondo de Infraestructura y que nosotros utilizamos, de acuerdo a la planificación que se tiene en obras públicas para ir avanzando y resolviendo las calles de tierra que tenemos una enorme cantidad todavía, más de 650 cuadras de tierra en Bragado, y ir planificándolas de acuerdo a una tarea que viene desarrollando, como decía, obras públicas respecto de los desagües, ir ordenando a toda la ciudad. Y es una especie de refundación. Digo yo siempre al ingeniero Borini, porque nosotros hoy estamos y hemos terminado de cerrar en esta semana, que con la DIPAC vamos a hacer 10.000 metros finalmente de cloacas, 14.500 metros de agua, de recambio de cañería de agua, y estamos haciendo todos los desagües, colocando los tubos en la avenida de circunvaluación y en lugares donde quedaron inconclusas y haciendo todo esto. O sea que es una especie de refundación, porque para salir para arriba primero hay que resolver el problema que tenemos abajo, que no se ve, pero que es una obra que debe de andar en total por encima de los 250 millones de pesos. Así que, y eso es por fuera del Fondo de Infraestructura. Esta obra es del Fondo de Infraestructura. Bueno, Fabio, que técnicamente está al frente de la obra, y en cuanto a la ejecución, le dan más detalles, pero claramente como en este lugar y después que nos vamos de acá y cada vez que sale una nota que ustedes trascienden, después todos los vecinos de los otros barrios y a nosotros cuando nos toca. Bueno, entonces en esa tarea es la que estamos y la verdad que estamos muy felices de poder llevarla adelante. Bueno, Fabio, ¿de cuántas cuadras estamos hablando acá de Cordón Cuneta en un barrio que en definitiva estaba muy olvidado? Este es Entre Ríos Norte. Estamos haciendo cinco cuadras en la calle Ferroviario Argentino desde Catamarca hasta Maestro Argentino. Sería toda la calle que está al lado de la vía. Más dos cuadras que hemos hecho que la calle Salta y Col entre Ferroviario Argentino y Junín. Con eso se cierra un poco el Cordón Cuneta en esa zona. Esto se completa con una especie de badén que vamos a tener que hacer ahí en la Maestro Argentino. Y de acá vamos a continuar del otro lado de la vía, en la calle Aguirre, que también entre Col vendría a ser y Maestro Argentino, o Misiones en realidad. Hay dos cuadras que tenemos que terminar y que también hay que hacer un badén. O sea, hay que resolver, como contaba el Intendente, además de hacer el Cordón Cuneta, resolver el tema de desagüe. Pero el plan este de Cordón Cuneta incluye también unas cuadras cerca del Corralón, porque esos vecinos me van a decir que no los nombro, que es en Remedios de Escalada, Vega y Corte. Hay cuatro cuadras que se van a hacer ahí. Vamos a hacer unas cuadras también luego en lo que es Segunda Elizondo, o sea, detrás de donde está Fontanero. Ahí en Segunda Elizondo vamos a hacer dos cuadras entre Combate de San Lorenzo y Pacheco, que también es una deuda que tiene de muchos años la municipalidad con esos vecinos. Vamos a hacer algunas cuadras también de Cordón Cuneta en la calle Avellaneda, entre Rosas y Palacios y posiblemente lleguemos también con algunos ahorros. Después vamos a hacer seguramente hasta la vía, o sea, cuatro cuadras de Avellaneda, con la idea de ir ordenando el ingreso al barrio Independencia, que ya está obviamente asfaltada la calle Alén, pero bueno, la calle Avellaneda. Estamos haciendo el Cordón Cuneta. Siempre el Cordón Cuneta es la primera etapa de una obra de pavimentación. Ordena el tema de desagüe, es más barata obviamente, por eso se puede llegar a más lados. Y después el paso siguiente es hacer el pavimento. Por eso es la importancia tan grande del Cordón Cuneta. Pero, es decir, vamos llegando a distintos lugares, están incluidas algunas cuadras en Obrien también. Es decir, vamos a ir haciendo obras en distintos lugares, que luego se completarán con pavimento. Y en pavimento, ustedes vieron que hicimos algunas calles como el Erigoyen, estuvimos haciendo esa calle Santa Rosa, Santa María, perdón, entre Sarmiento y Ameguino. Vamos a hacer la calle La Madrid en Fátima, que es lo próximo que vamos a hacer. Y vamos a terminar la calle San Martín, Buenos Aires, que es muy importante. Ustedes la ven. Es decir, se hizo ya la parte de entubamiento y ahora se va a terminar la pavimentación. Llego en el transcurso de los próximos meses. Y obviamente, en los últimos meses del año, vamos a continuar con esto, con los ahorros de este fondo que tiene este formato. Los proyectos de ingeniería están hechos por vialidad, nosotros estamos aprovechando eso. Y después sí, estamos contratando la dirección de obra de ingeniería, porque necesitamos un ingeniero en construcciones, que lo estamos haciendo, como marca la ley. Y después lo estamos haciendo con mano de obra municipal. Es decir, hemos armado un equipo, que creo yo que sea jerarquizado, que ustedes lo están viendo, haciendo pavimento, haciendo cordón cuneta, con proyectos que son de vialidad de la provincia y que tienen una dirección técnica de una ingeniería contratada, porque no tengo incumbencia yo como ingeniero. Pero, bueno, lo están viendo. Como dijo el intendente, hemos hecho una programación de toda la ciudad y de esa programación de toda la ciudad vamos eligiendo las calles más críticas, algunas de cada barrio, porque el abro de 650, 700 cuadras de tierra no se pueden hacer todas. Entonces hay que priorizar dentro de... Bueno, hay algunas que son más urgentes que otras. Todas son importantes, porque el que vive en una calle considera a su calle como la más importante. No es que sea menos importante, pero a veces hay que seguir una secuencia, porque no se puede hacer toda la vez. Fabio, aprovechamos la oportunidad para consultarle. Bueno, ¿en qué estadio se encuentra la obra que se está realizando en el acceso Perón? El cruce está muy bien, anda muy bien. Lo que sería el cruce, lo más importante es el cruce de la vía. El cruce de la vía está prácticamente terminado, yo creo que en estos días se está terminando. Lo más caro de la obra y lo más complejo, lo que pasa es que no se ve. Y después en el acceso Perón también se ha terminado, yo diría, el 80% de lo que es la cantarilla. Se va a hacer un tramo más para que los peatones puedan, por la banquina, puedan pasar también por la cantarilla. Por eso se va a extender un poquito más, digamos, hacia el lado de Junín, por así decirlo de alguna forma. Falta un tramito. Pero está muy bien, yo diría que en un plazo máximo de dos meses debería estar listo todo eso. Yo quería agregar respecto a esto, porque ayer he tenido una reunión con el subsecretario de transporte ferroviario, que es una reunión posterior a otra que ya tuve con el secretario de transporte, el ingeniero Cravers, porque teniendo en cuenta que ya estaba lista esta obra para poder retomar los trenes locales a Mechita y a Las Cuagas. Que ustedes recuerdan que dejó de prestar servicio cuando ocurrió el accidente ese en Rawson, hace casi un año ya. Así que en el día de ayer empezamos formalmente a hacer el pedido para poder restituir ese servicio de trenes, al menos en la localidad, hasta tanto el salado permita que se haga la obra para solicitar el tren en el ferrocarril Sarmiento.